Las mascotas son parte de nuestra familia. Considerar algunos aspectos como la alimentación diferenciada, vacunas, visita al veterinario, peluquería y entre otros, son aspectos de suma importancia. Si está pronto adquirir un perro como mascota, a continuación le brindamos algunos aspectos de suma importancia antes de llevarlo a casa. Por ejemplo, que las mascotas viven por un periodo largo de tiempo, entonces tenemos que tomar en cuenta que van a pertenecer a la familia por alrededor mínimo de 10 años. También que estas necesitan un cuadro de vacunación y desparasitación que tienen que ser llevadas a cabo por un profesional, eso requiere gastos. Eso genera gastos para toda la familia, entonces eso es algo que se debe tomar en consideración con respecto a alimentación, con respecto a limpieza de dientes y vitaminas. Entonces, todo esto es un proceso que la familia tiene que evaluar, no es solamente por el deseo o el ansia de adoptar o comprar una mascota, se tiene que considerar que va a afectar al bolsillo y al presupuesto de la familia. Tome en cuenta que una mascota también requiere de atención y tiempo para jugar y distraerse. Recuerde, es mejor una mascota bien atendida que una descuidada o abandonada. Concluimos de esta forma con las notas que hemos preparado para esta semana. Le invitamos a seguirnos en las redes sociales. Ha sido un gusto estar con ustedes desde Mandú Restaurante. La próxima semana les traeremos más informaciones importantes para ustedes. Le acompaño a Chirle y Araya. Hasta pronto.